Mañana nos acompaña aquí encamina la doctora Adela López Miranda, hematóloga del Hospital San José, que nos va a platicar sobre la donación de sangre. El pasado 14 de junio se conmemoró el Día Internacional de la Donación de Sangre y por ello hablaremos el día de hoy sobre este tema. Bienvenida, doctora, ¿qué tal? Gracias, gracias por el espacio y por la invitación. Hay un día en el calendario internacional dedicado a la donación de sangre para generar conciencia sobre la importancia de las transfusiones. Platíquenos un poquito del contexto de esta efeméride. Claro, bueno, el Día Mundial es el 14 de junio. Ese día es el natalicio de la persona que descubrió los grupos sanguíneos. Entonces por eso elegimos ese día. Y pues desde el 2003 para acá se empezó a hacer precisamente esa concientización a nivel mundial por la falta de donación altruista en muchos países. Entonces nuestro continente, el continente americano, toda Latinoamérica, incluyéndonos nosotros, somos de los países que menos donación altruista tienen. ¿Y a qué se deberá eso? Pues más que nada la falta de cultura. Por ejemplo, Estados Unidos está más que sabido que si uno va a transfundirse ni les piden reponer esas donaciones, ¿no? Este, otros países en Europa como Alemania, España, que fue a los primeritos en montar bancos de sangre, tienen sus carritos en los parques, la gente tiene esa conciencia de que ahora va a donar y luego va a hacer sus actividades. Aquí no, aquí al contrario. Le corremos, ¿no? O sea, vemos el carrito del banco y caminamos más rápido. O siempre andamos poniendo pretextos para no ir a donar por múltiples mitos o porque precisamente no tenemos esa cultura y solamente vamos a donar cuando ya tenemos el problema encima o cuando ya le pusieron la sangre a nuestro familiar. Ok. Entonces, pues por ello hay que fortalecer la donación altruista, ¿no? Así es. Generalmente cuando una persona, un paciente necesita sangre, ¿es su círculo más cercano quien le dona? ¿O cuál es la experiencia que tienen en ese sentido? Sí, generalmente pues son familiares cercanos, primos, tíos, los propios hermanos, los papás, a veces que los amigos del trabajo, del gimnasio, los vecinos. Es bien común que pongan de repente en Facebook, en Instagram, en el radio, ayuda para poder buscar donantes, pero la gente normalmente con ese tipo de promociones no se acerca, ¿no? La otra que es bien frecuente es que den alguna remuneración económica por donar. Este, eso está penadísimo. O sea, si nosotros nos damos cuenta en el banco de sangre que la persona, a la persona que fue a donar le pagaron, lo rechazamos. No se puede, está penado. Sí, así es. Ok. Porque precisamente ya van con la idea de que tienen que donar a pesar de sus factores de riesgo que a lo mejor ellos sí conocen y nosotros no nos damos cuenta en el interrogatorio o no nos dicen totalmente la verdad, no son totalmente honestos, el momento del interrogatorio, y pues ya es un factor de riesgo para nosotros para que mientan. No hay que mentir, entonces hay que ser honestos y honestas. Así es. Ahora, ¿en qué consiste la donación altruista? ¿Qué requisitos hay? ¿Cómo la podemos llevar a cabo? La donación altruista, pues es, yo estoy sano, sé que mi sangre está sana, está libre de infecciones que se pueden transmitir a través de la donación y este, y quiero ayudar a las personas. Entonces, por eso preferimos que sean altruistas. Este, que eso aquí en nuestro estado es como un 4% nada más. De la mayoría de los bancos de sangre son de reposición. Entonces, este, todo pasa, toda persona puede donar, siempre y cuando cumple los requisitos. Y si somos estrictos, pues porque al final de cuentas estamos manejando sangre, ¿no? Entonces, queremos que sea sangre segura, queremos que sea sangre libre de infecciones. Y qué es lo que buscamos, que no tengan VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, este, que a pesar de todo, a pesar de todos los filtros que nosotros hacemos, principalmente el interrogatorio, la exploración, les hacemos la serología y hay ocasiones que logramos detectar esas infecciones, a pesar de los filtros, ¿no? Ajá. Y eso se debe a que la persona mintió o que la persona pensaba que estaba sana cuando hizo la donación o y después... Pues ambas, ambas. Este, muchas veces no saben, pero tienen algún factor de riesgo, por ejemplo, este, no sé, ya se habían transfundido anteriormente, o parejas sexuales nuevas, no usaron ningún método anticonceptivo de barrera para evitar infecciones de transmisión sexual, o se hicieron algún tatuaje en algún lugar, pues, no salubre. Y esos factores de riesgo lo condicionan a poder contagiarse de esas infecciones y al final de cuentas, si la persona está infectada, lo puede transmitir en la sangre donada, ¿no? Y esa sangre, pues, no sabemos a quién va a ir. Puede ir a una persona de la tercera edad o a un bebé recién nacido o a una embarazada. Entonces, sí somos muy, muy, este, quisquillosos al momento de elegir el donante porque, pues, no se trata de cualquier cosa, no podemos enfermar a alguien más. ¿Ustedes abogan, entonces, por la sinceridad de la persona o le piden también estudios? Sí, el primer paso es, pues, buscar factores de riesgo. Por eso, les hacemos la biometría hemática, que es el examen de la sangre para ver si su sangre está apta, que traiga buena hemoglobina, que no está anémico, que no tenga plaquetas bajas. Y luego hacemos el interrogatorio buscando esos factores de riesgo y, pues, evaluando al paciente si no tiene una infección en el momento o alguna otra contraindicación. Si está apto en el momento, pasa, dona, y después de que done, le hacemos los exámenes virales. No los hacemos antes porque nuestro país, pues, es un país tercermundista, ¿verdad? No tenemos el apoyo económico para hacer esos exámenes antes porque son caros, son costosos. Entonces, los hacemos a quien realmente sabemos que vaya a estar apto, ¿no? Ok. Entonces, bueno, es parte de los procesos. Ahora, esta sangre, ustedes la revisan después, ¿no? Y la descartan si detectan algo. Exacto, se desechan. Se desechan, ¿no? Y cuando la sangre está bien, que dicen, está seguro, este, generalmente, ¿qué tipo de pacientes va o para qué se usa esta sangre? Esa sangre, normalmente cuando nosotros donamos, donamos sangre total, ¿verdad? Todo el conjunto de la sangre que anda circulando y esa la fraccionamos en diferentes componentes. En concentrador y tricitario, que es lo que conocemos como la sangre, ¿no? Lo que nos eleva la hemoglobina. En plasma fresco congelado, que ahí trae todos los factores de la coagulación, también nos proporciona plaquetas exclusivamente para elevar ese componente de la sangre, las plaquetas y crío precipitados. Entonces, una donación de sangre puede salvarnos hasta cuatro vidas. Eso es importante saber. Y pues todo tipo de pacientes lo puede recibir. Lo más frecuente son los pacientes oncológicos, ¿verdad? Ellos son los que requieren más sangre. Sí, son los pacientes oncológicos, los pacientes que van a cirugía de cardio, a cirugía cardíaca, generalmente se llevan seis, ocho paquetes o más. Y los que nos ponen a temblar, ¿no?, cuando hay algún evento, son las embarazadas. ¿A poco? Una paciente embarazada que llega a sangrar puede vaciarnos el banco de sangre. O sea, sí es algo bien complejo. Entonces, tener esa custodia de la sangre, o sea, del donante que vaya a estar seguro, que estemos 100% seguros de que no tiene nada porque ya le hicimos la serología, resguardar la sangre en temperatura adecuada para cada componente y al final administrarla es todo lo que el banco de sangre hace para que sea una sangre segura. La gente dona dependiendo de qué, porque imagino que la cantidad de sangre que dona cada persona es distinta, ¿no? ¿De qué dependería? Pues es un estándar, sí. Es estándar, ok. Sacamos, extraemos solamente 450 mililitros de sangre, que es lo que la bolsa de sangre nos permite extraer y además es lo que, pues, está normado para no hacerle daño al donante. Muchas veces dicen, ay, ¿por qué me rechazó si peso menos de 50 kilos? Bueno, eso es para proteger al donante de que esa sangre que le vaya a extraer no se la tenga que volver a poner a la misma persona, ¿no? O sea, lo que queremos es que done sangre sin generarle ninguna molestia. Ah, muy bien, perfecto. Ahora hay mitos también en cuanto a la donación. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo se decía de si las personas con tatuajes o no podrían donar. En ese sentido, ¿qué nos pueden decir? Anteriormente, pues, las normas van cambiando y se van regulando también algunos procesos. Por ejemplo, antes no había tantos lugares donde se hacían los tatuajes de forma saludable, ¿verdad? Con agujas desechables y todo más estandarizado. Ahora ya las hay. Aún así, pues, es un factor de riesgo. Entonces, dejamos pasar un año de que se haya puesto el tatuaje para que pueda donar. Entonces, no hay ningún problema. Además, sí lo pueden hacer, independientemente del tamaño, de la cantidad de tatuajes. Solamente hay que respetar el sitio del pliegue donde se vaya a extraer la sangre, que ahí no haya ningún tatuaje para poder que se haga donación. Y las operaciones también, porque se hablaba de que si te hiciste una intervención quirúrgica, ¿puedes o no puedes o al cuánto tiempo se puede donar? Se puede donar siempre cuando, por ejemplo, en las cesáreas haya pasado seis meses o en algunas endoscopías o cateterismos hasta un año. Dependerá mucho de la intervención quirúrgica que se haga, pero va entre seis a un año de tiempo, ¿verdad? No quiere decir que si ya me operé, ya nunca puedo donar, ¿verdad? Se puede ser apto de forma, no apto, de forma temporal. O sea, que se quite ese factor de riesgo y luego ya puedan donar. Perfecto. De las personas que sí donan de forma altruista, ¿quiénes son o qué perfiles son más, este, o de qué edades suelen ser? Pues tenemos de todo, ¿no? Hay personas, como ya lo estamos promoviendo más. Y se habla más también. Y se habla más, de repente hay adolescentes que cumplen sus 18 años y quieren estrenar su INE yendo a donar. Entonces eso está padrísimo para nosotros porque pues vamos reclutando más donantes altruistas. Pero pues hay personas que son muy saludables que van al gimnasio diariamente y van por lo menos dos veces al año a donar. O hay personas que ya son grandes, ¿verdad? Que no son de mucho ejercicio, pero llevan una vida saludable. Tienen una buena alimentación o tienen otras enfermedades y también van y donan. Entonces ya es decisión de cada quien mientras ellos sepan que están sanos. Muy bien, bueno, pues ahí está la gente que quisiera tener más información sobre el Banco de Sangre del Hospital San José. ¿A dónde se puede comunicar? Se puede comunicar al mismo Hospital San José o también a Oncología San José. Ahí estamos enlazados. Al 6626-8932-92 o en las redes sociales Hospital San José de Hermosillo. Perfecto, ahí van a encontrar entonces toda la información. Por lo pronto le agradecemos a la doctora Adela López Miranda, hematóloga del Hospital San José, que nos haya acompañado esta mañana y nos haya hablado sobre este tema tan importante. Muchas gracias. Gracias.